Hola, hola. Gracias por el saludito, porque es súper raro arrancar una clase en silencio y sin verles las caras. Espero que cuando celebremos con un montón de sándwiches de miga, podamos conocernos en persona. Bueno, vamos a empezar entonces el tema de bifurcaciones en 2D. Y me quedé tildado, José. ¿Día de qué soy? Esa, Día del Docente Universitario. Bueno, feliz día también, José. Gracias. Bueno, y a aquellos de ustedes que también sean docentes, feliz día. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a celebrar el Día del Docente Universitario dando clases. Entonces, nosotros hasta ahora estuvimos mirando un conjunto de bifurcaciones unidimensionales en términos de ecuaciones diferenciales sencillas, paradigmáticas. No dijimos de dónde salían, las planteamos en una dimensión. Y siguiendo un poco el espíritu, hoy vamos a hacer algo parecido en dos dimensiones. Y es la última vez que vamos a dar conjuntos de ecuaciones diferenciales pidiéndoles un acto de fe de que son representativas de algo interesante porque en pocas clases nos vamos a meter con la clasificación sistemática en las bifurcaciones posibles. Este es el capítulo 6. Entonces les decía que vamos a empezar a mirar las bifurcaciones en dimensión 2 y un poco resumiendo, lo que vamos a ver es que vamos a ver que existen un conjunto de bifurcaciones que son casi, diría, triviales extensiones de lo que vamos a ver en una dimensión, lo cual va a ser muy sugestivo, y bifurcaciones que posta requieren de las dos dimensiones por ocurrir. Entonces vamos a empezar con los ejemplos sencillos, y son tan sencillos que de hecho parecen una cargada. Imaginemos que tenemos un sistema dinámico como el que les estoy mostrando acá. O sea, x punto igual a mu menos x al cuadrado e y punto igual a menos y. Y yo digo que esto parece una cargada, si yo digo que esto es una bifurcación en dos dimensiones, porque lo que está ocurriendo es que hay una de las direcciones en donde el flujo es atractivo trivialmente, en la dirección de y el sistema lo que hace es colapsar a y igual a cero, y hay otra variable que lo que está sufriendo es una bifurcación de nodosilla, tal como nosotros la conocíamos en los problemas unidimensionales. Ahora el problema es posta bidimensional, tenemos un espacio fácil de dos dimensiones, pero los puntos fijos requieren como condición que y sea igual a cero, y por lo tanto lo que nos quedan son las condiciones de x, y x va a tener puntos fijos en la medida en que x sea más o menos la raíz de mu. Y esto es un sistema que en principio no nos sorprende, el flujo bidimensional se podría describir así, para mu menor que cero, fíjense que como x punto, vamos para arriba, como x punto es igual a mu menos x al cuadrado, y x cuadrado es siempre positivo o nulo, si mu es estrictamente menor que cero, x siempre decrece, y el y siempre está convergiendo al cero. De manera tal que esto es una ola que se dirige hacia los x negativos, mientras se va acercando al cero. Cuando tenemos x igual a cero, esto es casi lo mismo, salvo que en el cero pasa una cosa un poquito distinta, que es que en el cero cero existe un punto fijo, pero fuera de él lo que vamos a tener es un flujo muy parecido, pero para mu mayor que cero, lo que ocurre es que, de vuelta, lejos del entorno de esta zona donde están pasando cosas raras, también lo que tengo es un flujo que va hacia la izquierda y colapsa cero, o hacia la izquierda y colapsa cero. Pero en el entorno de x igual a cero, empieza a pasar algo distinto, que es que el flujo se separa, aparecen dos puntos aislados estacionarios, una estable y inestable, que aparecen de la nada, y eso es una disforcación de nodos I. Esto que les estoy contando parece un poco una trivialidad, porque, a ver, las condiciones que ocurran estos puntos fijos, ¿cuáles son? Para que ocurra un punto fijo en dos dimensiones, lo que tiene que ser es cero la parte del campo vector de la primera ecuación, y cero el campo vector de la segunda ecuación. Como son dos variables, yo tengo funciones igualadas a cero, genéricamente cada una de ellas me describe una curva unidimensional. Y en este caso, una de las curvas es I igual a cero, o sea, el eje x, y las otras dos son x igual a más o menos la raíz de mu. Entonces, las intersecciones que dan lugar a estos puntos fijos son la intersección de estas curvas, que son totalmente perpendiculares. Pero en general, acá viene una cosa que es interesante, y es un concepto un poquito sutil, pero que es interesante. En general, si yo tengo que el primer campo vector, la parte de arriba de la ecuación diferencial, es igual a cero, y eso me define alguna curva genéricamente en el espacio de fases, porque yo tengo una función que vincula dos variables, entonces en principio, al menos en ciertos entornos, yo lo voy a poder describir en términos de una curva unidimensional. Para la segunda condición, también voy a tener que la segunda condición de campo vector igual a cero me define una curva unidimensional en el espacio de fases, en donde el segundo campo vector es igual a cero, la intersección de los dos me va a dar la existencia de puntos fijos, tal como estoy mostrando acá en la parte de abajo de la figura 34. Esta es una situación más genérica que la anterior, donde tenía el y igual a cero, y el x igual a raíz de mu e igual a raíz de mu. Entonces fíjense que yo voy a tener puntos estacionarios en la medida en que estas curvas se cruzan, y acá lo que es interesante, muy interesante, es que si estos cruces son no tangentes, si estos cruces son no tangentes, en principio esta es una situación que se llama estructuralmente estable. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo un poquito los parámetros, yo me voy a esperar que estos puntos estacionarios sigan existiendo. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir la bifurcación? En este caso va a ocurrir cuando estas condiciones que me definen estas dos curvas, cada una de estas curvas donde se anula una componente del campo vector, la llamamos nullclinas, cuando estas nullclinas se toquen en forma tangente. Entonces, si las nullclinas se tocan en forma tangente, o sea, no se cruzan transversalmente, sino que son tangentes, ahí ya la situación no es estructuralmente estable, porque estas dos curvas que se están tocando en forma tangente, una perturbación puede hacer que se crucen realmente, o que se separen. Yo tengo dos situaciones cualitativamente distintas en la medida en que estas curvas dejen de ser tangentes. Entonces, el punto de tangencia entre estas nullclinas es la condición clave, como para entender en el espacio de fases, la aparición de estos puntos estacionarios. Y fíjense que la dirección de tangencia, entonces, es una dirección muy particular, porque en esa dirección yo estoy mirando al problema como un problema unidimensional. Entonces, este concepto lo vamos a ir trabajando a lo largo de la clase. Existe una, y la clase que viene va a estar completamente orientada a entender qué es lo que pasan las cosas en esas direcciones. Entonces, el espacio de fases tiene direcciones donde las cosas son más o menos aburridas, y una dirección en donde cuando yo perturbo, pasan cosas cualitativamente distintas, y recupero, a veces, lo que veíamos en los problemas unidimensionales. Vamos a ver muy por arriba un ejemplo, que después lo voy a dejar para que lo lean ustedes. Es un ejemplo de biología molecular, trata sobre la concentración de proteínas y concentración de ARN, y básicamente son dos ecuaciones diferenciales, una de las cuales da cuenta de que la concentración de las proteínas se degradaría, salvo que exista un ARN que permita la síntesis de las mismas. Y esta proteína tiene la propiedad de que favorece el incremento de la concentración de ARN. Entonces, hay una función no lineal que da cuenta de que cuando existe concentración de esta proteína, hay una tasa de variación del ARN, y en la ausencia de esta generación, lo que tendríamos es un decaimiento. Los detalles de esto se los dejo para que los lean, pero la gracia de esto es que si yo quiero mirar la existencia de puntos estacionarios, y en este problema va a ser reinteresante la existencia de las características de los puntos fijos, déjenme revisitarles un poquito el problema, yo lo que voy a tener, creo que es con Juan, recuérdame, con Juan lo vieron ya en la práctica este problema, ¿no? ¿Puede ser? En 1D. Bárbaro, fenómeno. Perfecto. En 1D. Buenísimo. Entonces, si yo lo quiero ver en 2D, lo que voy a tener para encontrar los puntos estacionarios son las intersecciones de la nuclina definida por esta ecuación, o sea, este campo vector igual a 0, o sea, Y igual a lambda 1X, y la nuclina de la segunda ecuación, es decir, Y igual a 1 sobre lambda 2 por esta función. Fíjense que esta función es una función que satura. Si yo tengo en función de X la función F de X igual a X al cuadrado sobre 1 más X al cuadrado, para X positivo yo lo que voy a tener es que una cosa de esta pinta, es decir, cerca de 0 va a ser cuadrática, y después, cuando X tiende a infinito va a converger a una constante porque el X al cuadrado sobre el X al cuadrado más 1 es prácticamente 1, así que esto converge a 1 sobre lambda 2 con el factor que tenemos acá. 1 sobre lambda 2. Entonces, la idea es que yo voy a tener que buscar intersecciones de vuelta entre la recta y esta función de tipo sigmoide, que si bien ahora es el problema posta bidimensional, ahora es el problema posta bidimensional, como el artilugio, como lo veíamos en una dimensión. Cuando nosotros veíamos un problema con una sigmoide en una dimensión, era un problema que se autorregulaba y veíamos la intersección entre la parte lineal y la parte no lineal. Ahora tenemos dos variables distintas y lo que estamos estudiando es la intersección de las dos núcleas. Entonces, matemáticamente tiene el mismo gusto, tiene el mismo gusto, pero conceptualmente son dos cosas distintas. Pregunta, ¿podrías tener más puntos fijos en lugares donde no se crucen las núcleas? No, porque por definición de punto fijo vos necesitas cero en las dos componentes del campo vector y por lo tanto cada una en particular va a estar definiendo una núclea. De acuerdo. lo que sí es posible es tener ceros de una núclea que no sean puntos fijos y que también son buenos para orientar un poco la dinámica. Ya vamos a ver por qué. Por supuesto, entonces, en este problema la matemática es muy similar a lo que veíamos antes. La posibilidad de tener un único punto fijo que siempre tenemos en el cero o de tener más va a venir dado por la pendiente de esta recta. O sea, en la medida en que el lambda 1 sea chiquitito, yo lo que voy a tener es que a partir de un cierto momento voy a tener ahora que nacieron en el espacio de fases dos puntos estacionarios adicionales al punto que tengo acá. Entonces, fíjense que el valor de lambda en el cual se generan estos puntos estacionarios es el valor que me da la tangencia entre estas dos curvas no inclinas punto en el cual valor de los parámetros en el cual existen solamente dos puntos estacionarios. El de cero que existen siempre y este punto que es un punto degenerado. Es decir, si yo muevo un poquitito los parámetros desaparece, muevo un poquitito los parámetros y aparecen dos. Entonces, la idea es que localmente acá en una dirección del espacio de fases muy especial ocurre la misma la misma modificación del espacio de fases que ocurría en una dimensión. O sea, no punto fijo dos puntos fijos. Entonces, en X y Y yo lo que tengo es que ahora me aparecen en este espacio de fases y ahora el X y el Y representan no una variable y una variable auxiliar. Ahora son postas en espacio de fases. Yo tengo esta curva que está acá que es una neutrina esto que está acá que es una recta en el espacio de fases y si yo tuviera esta situación y yo dibujara el flujo lo único que tengo es la posibilidad de que todo converja a este punto fijo que es un punto fijo estacionario. Ahora, si yo tuviera que el lambda es suficientemente chico me aparecen en el espacio de fases dos puntos fijos adicionales. Yo tengo X y tengo Y tengo esta situación y me aparecen estos puntos fijos. muy bien una cosa que es bastante interesante es la siguiente yo cuando tengo estas curvas nucleinas en parte sirven para encontrar como intersecciones a los puntos fijos pero también dan una orientación de cómo es el flujo porque fíjense que sobre la recta yo lo que sé es que sobre la recta Y igual a lambda 1X yo lo que sé es que el X no cambia. ¿Ok? Quiere decir que si el X no cambia yo lo que voy a tener es que el Y es o sea el X es constante y por lo tanto yo sé que el flujo sobre esta curva sobre esta curva va a tener que tener la pinta de algo de algo transverso. Y yo sé que por otro lado en la sigmoidea lo que sé es que el Y no cambia es decir que yo lo que voy a tener es que el flujo sobre este lado lo que va a tener es esta pinta. Esta pinta. Ahora yo además podría agarrar y decir bueno pero apuntan hacia arriba o hacia abajo hacia izquierda o hacia la derecha y fíjense que todo lo que está por arriba de la sigmoidea todo lo que está por arriba de la sigmoidea va a ser tal que este término le gane a este término y por lo tanto Y punto es igual a cero. Entonces yo ya sé que estas rectas que estoy dibujando sobre esta recta que está acá estas rectitas acá que indican la dirección del flujo además yo sé que tienen que estar apuntando hacia abajo porque el Y tiene una derivada negativa. Entonces ¿Todos me siguieron hasta ahí con ese argumento? Bien perfecto Entonces gracias Entonces yo lo que sé es que este flujo apunta hacia abajo y por otro lado puedo hacer un argumento similar y decir che yo estoy abajo de la recta entonces porque ahí me queda ver en estas rectitas que tengo acá horizontales sobre las sigmoideas si tengo que apuntar hacia la derecha o hacia la izquierda entonces ya sé que como estoy por debajo de la recta X punto o sea estoy debajo de esta recta que está acá este término le gana a este término que está acá y por lo tanto yo sé que el X punto es menor que 0 entonces además yo sé que en estas rectitas tengo que apuntar hacia la izquierda tengo que apuntar hacia la izquierda y por lo tanto si bien yo no calculé el punto en el punto fijo la linealización y el jacobiano yo sé que el flujo está apuntando hacia adentro entonces este punto fijo que tengo acá es un atractor entonces si ustedes tienen ganas de tener una idea cualitativa pueden hacer digamos una exploración bueno también pueden agarrar y tener unas condiciones iniciales y ver a dónde va a parar el flujo pero digamos también pueden tener una idea mirando las noticias muy bien entonces si ustedes calculan los valores exactamente exactamente si puedo repetir el argumento sí claro Rosario entonces dejame que te repita el argumento el argumento es este vos sobre las sobre cada una de las nulclinas lo que sabes es que por definición van a ser rectas horizontales o verticales ¿por qué? porque sobre las nulclinas una de las dos derivadas es nula entonces si vos te fijas sobre la recta esto que está acá esto que está acá es igual a cero entonces vos sabés que el x no crece y por lo tanto los x son constantes entonces muy localmente vos podés aproximar al flujo sobre toda la recta como rayitas verticales que son las que escriben que el x no crece ni decrece ¿estamos bien Rosario? bien lo mismo pasa con la sigmoide de abajo en la sigmoide de abajo el y punto es igual a cero eso quiere decir que el y ni crece ni decrece o sea que el y es constante eso quiere decir que sobre la sigmoide el flujo localmente siempre va a ser un conjunto de rayitas que irán a la izquierda o a la derecha también estamos de acuerdo bien fenómeno entonces ahora nos queda ver si son hacia la izquierda o a la derecha las rayitas de la sigmoide o hacia arriba o hacia abajo las rayitas de la recta entonces para ver que las rayitas de la recta son hacia abajo me doy cuenta de que como toda esta recta en estas circunstancias así como la estoy dibujando con una pendiente tal que hay un único punto fijo como todos los puntos sobre la recta están arriba de la sigmoide yo lo que sé es que el I este que está acá va a ser más grande que todo esto que está acá porque sobre la sigmoide valen lo mismo pero por arriba los IES le van a ganar al valor que le corresponde a los IES de estar sobre la sigmoide entonces yo sé que todo esto le gana a todo esto para todo el flujo que esté por arriba de la sigmoide en particular para el flujo que está sobre la recta entonces yo ya sé que en ese flujo en esas rayitas en vez de ir para arriba tiene que ir para abajo porque están todas las puntos sobre la recta están por arriba de la sigmoide entonces todas las flechitas se apuntan hacia abajo y nuevamente pasa exactamente lo mismo con el argumento de las rayitas horizontales de la sigmoide como todos los puntos de la sigmoide están debajo de la recta y en la recta vale que exactamente el X punto es igual a cero de manera tal que si yo estoy por debajo esto es más chiquitito que esto entonces este término le va a ganar a esto para todos los puntos que están por debajo de la recta entonces el X punto va a ser negativo y por lo tanto yo ya sé que esto sobre la sigmoide tienen que apuntar en la dirección decreciente vamos mejor ahí buenísimo genial entonces si ahora uno quiere calcular las intersecciones que condición van a cumplir las intersecciones fíjense que la recta tiene que ser igual a sigmoide de acá a acá no es una cosa increíble este es otro semuide miga acá es un lambda 2 al cuadrado como si no estuviéramos engordando lo suficiente en la en la cuarentena vamos a seguir engordando fuera de la cuarentena con los festejos pero eso van a valer la pena entonces entonces ahí tenemos cuáles son los x en los cuales existen las condiciones y el punto particular en el cual el punto particular en el cual tenemos la la como se llama la tangencia es aquel en donde en vez de tener dos soluciones tenemos una sola o sea en las condiciones en donde los lambda satisfacen que el producto es igual a un medio entonces acá tenemos en el espacio de fases cómo queda la pinta tenemos un punto fijo que es atractor uno y otro que nacen juntos y de vuelta si ustedes quieren ver localmente con este argumento pueden hacer exactamente el mismo argumento que hicimos recién como para ver cómo se orienta el flujo y ver que acá el flujo es atractor y que acá el flujo es atractor ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que de las recitas horizontales y de las recitas verticales hay que hacerlo con un poquito de cuidado porque acá la recta está por arriba y acá la recta está por debajo de la sigmoidea entonces acá cuando hagamos la cuenta de si las flechitas verticales van para arriba o para abajo acá van a ir para abajo porque estoy arriba de la sigmoidea pero acá van a ir para arriba porque estoy debajo de la sigmoidea lo mismo que respecto de izquierda a derecha en este caso yo voy a estar yéndose a la izquierda porque en este pedacito la sigmoidea está por debajo de la recta esto es exactamente como pasaba antes pero fíjense que en este pedacito cambiamos las orientaciones porque la sigmoidea le gana a la recta y por lo tanto las rayitas horizontales se mueven hacia la derecha y no a la izquierda y las rayitas verticales se mueven hacia arriba y no hacia abajo pero cuando yo miro entonces qué es lo que le pasa al flujo acá voy a tener un atractor y acá voy a tener otro atractor esto lo podríamos haber hecho distinto agarrando el jacobiano evaluando en los puntos fijos los puntos fijos los conocemos porque conocemos donde están los X que hicimos recién la cuenta y como sabemos que satisfacen la condición de la recta teniendo los X tenemos los Y y evaluamos el jacobiano y lo podemos hacer por argumentos locales pero lo que me resulta interesante explicarles es que en este problema de dos dimensiones hay una dimensión en donde las cosas son muy parecidas a los que pasaba en un problema unidimensional que es esta rectita que está acá que es aquella en la cual aparecen estos dos puntos fijos y se separan este es como un problema unidimensional dentro del problema bidimensional acá está la cuenta si quieren hacerlo en términos del jacobiano y demás en este caso particular este es simplemente como un comentario de color el hecho de que exista una biestabilidad en estas soluciones de la dinámica de las concentraciones de las proteínas y el ARN es súper interesante porque fíjense que cuando existe una biestabilidad la posibilidad de dos soluciones cualitativamente distintas quiere decir que hay algo que va a depender de la historia entonces acá tenemos una proteína y su ARN que se van a expresar o no se van a expresar en función de las condiciones iniciales y eso van a ser switches de un montón de otras cosas entonces la existencia de multistabilidad en las soluciones del corazón de la química molecular es digamos una de las grandes pistas de por qué es que nosotros podemos tener el mismo mensaje digamos información genética y un montón de células y que esas células evolucionan a hacer cosas completamente distintas o sea que el problema de tener switches que se prenden y van a estados distintos en función de esa historia tiene unas consecuencias impresionantes en todas partes bueno vamos a seguir mostrando estos 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 casos porque la clase de hoy está orientada a mostrar estos casos bidimensionales que vamos a empezar a ordenar a partir de la clase que viene entonces vamos a ver las versiones bidimensionales de las bifurcaciones de pitchfork y de las bifurcaciones transcríticas y primero las vamos a hacer en forma completamente caricaturizada como veníamos haciéndolo hasta ahora es decir ¿qué quiero decir con caricaturizada? en la versión yo digo que parece chiste estoy diciendo que tengo una bifurcación de pitchfork en dos dimensiones cuando tengo algo como lo que les estoy mostrando acá x punto igual a mu x menos x al cuadrado perdón esta es la transcrítica mu por x menos x al cuadrado e y punto igual a c y de vuelta yo tengo que la dinámica es en y achicarse y en x tener una bifurcación transcrítica es decir que aparece o sea los puntos fijos siguen existiendo tal como estaban en términos de número pero intercambian su estabilidad y por supuesto también puedo tener el ¿cómo se llama? el problema de la bifurcación de pitchfork en dos dimensiones para dummies digo yo o sea en la versión super caricaturizada una dimensión que es trivialmente digamos este colapsar y otra dimensión en donde yo lo que tengo es que dependiendo de mu paso de tener un único punto fijo a tener tres puntos fijos ahora ¿cómo aparece en un verdadero problema bidimensional? supongamos que tenemos este problema y este problema ya uno lo ve e inspira un poquito más de respeto uno lo ve y no dice esta la conozco del curso de dinámica tiene más pinta de lo que nos pasa en la vida real aparecen dos variables que están mezcladas así que sé yo lo primero que vamos a mirar en una ecuación diferencial antes incluso que escalearla y elegir la escala es tirarnos el lance de que existan algunas simetrías eso ayuda un montón en el análisis de todo de cualquier problema en ciencia si existe alguna simetría entonces nunca hay que privarse del placer de encontrar una simetría porque ayuda a bocha entonces en este caso fíjense que existe una simetría que es clara si yo cambio x por menos x e y por menos y las ecuaciones quedan invariantes de vuelta una simetría es encontrar unas transformaciones que dejan las ecuaciones invariantes en particular ecuaciones que constituyan un grupo en este caso tenemos una transformación discreta hacer una reflexión cambiar x por menos x e y por menos y o sea es una reflexión teniendo el punto como 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 punto fijo entonces este si yo hago esa esa transformación fíjense que si cambio x por menos x e y por menos y todo esto cambia de signo pero cambio y por menos y el signo de acá lo compensa si cambio x por menos x y por menos y cambia de signo al cambiar x por menos x el seno de x cambia de signo pero al cambiar el x de signo se compensa izquierda con derecha entonces esta simetría existe porque el seno es una función eh 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 antisimétrica respecto del de cero cierto si fuera el coseno esta simetría no existiría entonces lo que sabemos es que el retrato de fases por lo tanto el flujo va a ser simétrico respecto de una reflexión en el origen entonces el origen sabemos que es un punto fijo en cero es este el campo vector es nulo eh en cero es fijo y si miramos el jacobiano lo que tenemos es que tenemos que por supuesto digamos tomar las derivadas respecto de x respecto de y de la primera componente y de la segunda componente y lo que tenemos es esto la derivada de x respecto de la derivada del campo vector es de uno respecto de x es mu eh más el coseno de x que evaluado en cero es igual a uno después la derivada respecto de y de la primera componente es esta y después lo que tenemos es esto que está acá la derivada respecto de x que me da el uno y la derivada respecto de y que me da el menos uno entonces lo que tenemos es que si me miramos la traza y el determinante y utilizamos el dibujo que les hizo Santi eh oportunamente en donde teníamos en términos de la traza y el determinante si teníamos puntos fijos este si eran atractores si eran espirales y demás ¿se acuerdan? ese diagrama que estaba atravesado por la parábola y lo que nos encontramos es que para mu menor que eh menos dos en donde tenemos que esto que está acá entonces va a ser mayor que cero el origen es atractor y si mu es mayor que menos dos va a ser una encilladura entonces eh lo que tenemos es que hay una dirección en donde expelimos una solución ¿ok? nosotros teníamos que hacer un atractor lo que teníamos eran dos direcciones en donde eh el flujo era atractivo y si de ser un atractor pasa a ser una encilladura quiere decir que hubo una dirección que dejó de ser atractora y pasó a ser repulsora o sea que algo expelió en esa dirección ahora fijémonos qué es lo que le pasa a esa solución vamos a ver vamos a tomar un camino un poquito más algorítmico para resolver este problema eh fijémonos que los puntos fijos del problema van a tener que satisfacer la condición de que la segunda componente del campo vector sea nula porque como las dos tienen que ser nulas la segunda también la segunda es que el y punto es igual a y menos x y tiene que ser cero o sea que una cosa que yo ya sé en este problema es que los puntos estacionarios siempre van a tener que tener la simetría de y igual a x ok es decir en el espacio de x y de y yo sé que tengo este punto fijo yo sé que tengo este punto fijo que pasa de ser atractor a ser una encilladura si va a ser una encilladura va a estar expeliendo algo y yo lo que sé ahora es que todos los puntos fijos van a tener que estar satisfaciendo la condición de que y es igual a x estamos de acuerdo porque en la ecuación diferencial la segunda componente tiene que ser cero y por lo tanto se tiene que cumplir entonces yo ahora transformé mi problema gracias a la simetría en un problema más sencillo que es lo que típicamente pasa con las simetrías porque yo me encuentro con que la condición de simetría me destine a un eje que es invariante ante la dinámica ok entonces la dinámica ahora sobre el eje igual a x es igual a mu por x más x más seno de x igual a cero y entonces sobre esta condición en la que voy a encontrar los puntos estacionarios yo lo que tengo es que la ecuación para dilucidar la condición del segundo punto fijo es nada la evaluación en en este en esta ecuación reemplazando el igual a x entonces lo que tengo es que la derivada de x respecto de t es mu por x más x más el seno de x entonces ahora voy a mirar este problema este problema que tengo acá que es el problema unidimensional que se corresponde a estudiar la dinámica sobre las soluciones simétricas entonces si yo hago ahora una expansión cerca del cero yo lo que voy a obtener es que la condición de puntos fijos es que mu por x más x más x menos x al cubo sobre 3 factorial es igual a cero tengo acá un orden mayor que 3 y entonces la condición si no estoy estudiando al cero así que al cero lo trato aparte la condición para encontrar los puntos fijos es que mu más 2 menos x al cuadrado sobre 3 factorial es aproximadamente cero esta condición que tengo acá de donde lo que tengo es que los puntos fijos van a satisfacer que x sea más o menos la raíz de 6 por mu más 2 donde de vuelta consistente con lo anterior vemos que no entonces les digo una cosa incorrecta la condición de que de simetría lo que me implica es que los puntos fijos están en igual a x no que yo tenga un flujo invariante error mío Facundo la condición de simetría sí perdona la condición de simetría lo que la condición de puntos fijos lo que me demanda es que los puntos fijos vayan a ser simétricos no que la dinámica sea invariante sobre y igual a x perdón gracias Facundo entonces si ahora lo que es interesante acá es que la condición para estos puntos fijos me dice que la aparición de los nuevos puntos fijos coincide que es la condición de que mu más 2 sea mayor que cero coincide con esa observación que teníamos que en el cero yo lo que tenía es que muy igual a menos 2 cambiaba la estabilidad local o sea que pasan dos cosas simultáneamente que pierdo la estabilidad local y además yo lo que tengo es que aparecen puntos fijos entonces el motivo por el cual yo cometí el error de decir que es un eje invariante entre la dinámica es que localmente yo estoy expeliendo a estos dos puntos fijos en la dirección de y igual a x si yo calculo justamente los autovalores y autovectores de Jacobiano lo que me voy a encontrar es que tengo una dirección que es atractora 1-1 que está asociado a un autovalor menos 2 y el autovalor 0 el que está asociado justamente al cambio cualitativo está en una dirección que es la 1-1 que es la dirección en la que yo subtiendo al eje invariante o sea localmente yo lo que tengo es que la dinámica es invariante en esa dirección que es la dirección en donde pierdo estabilidad en el cero no sobre todo el eje pero localmente sí ¿está bien Facundo? entonces yo me salté una etapa de que les estaba analizando lo que pasaba en el entornito entonces en el entornito lo que yo tengo del punto agarraste ahí entonces lo que yo tengo en el entornito del cero es que yo voy a tener una dirección que es atractora tuqui así que es esta que está acá y una dirección que primero y una dirección que era atractora que es esta que está acá ahora cuando cambio los parámetros en la dirección 1-1 yo lo que paso a tener es que el autovalor que era débilmente atractivo se hace cero y en esa dirección cuando mu es mayor que menos 2 lo que paso a tener es dos puntos fijos dos puntos fijos como los que se están mostrando acá entonces un punto fijo con un autovalor súper negativo y otro negativo toco los parámetros y hay una dirección donde el autovalor se hace cero y sigo tocando los parámetros y en esta dirección expelo los dos puntos fijos entonces la difurcación que tenemos acá es una difurcación de Pitfall pero no la vemos como la tontera de x punto igual a mu por x menos x al cubo y punto menor que cero sino que la veo más sutil la veo en una región del espacio de las fases que tengo que ir a buscar cuál es la dirección en donde está pasando algo interesante acá está pasando algo divertido bueno y lo que hice fue vemos acá agarrar el punto fijo donde tengo en este caso la degeneración mirar localmente cuál es la dirección en donde estoy perdiendo la estabilidad y en esa dirección prestar atención estaría buenísimo tener una manera sistemática de trabajar sobre esas direcciones porque para colmo acá localmente yo lo que tengo es que está clarito cuál es el comportamiento pero en principio esto no necesariamente va a después quedarse viviendo sobre una recta no necesariamente va a ser el caso en este caso estos puntos van a seguir viviendo sobre una recta por la simetría pero si no no y va a ser muy interesante cómo afecta los cálculos y los problemas cuando esta variedad no es una recta sino es una curva eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene por ahora lo que vemos sí entonces para flor déjenme ver si yo tengo cuando se los muestro como lo veo espejado se me hace un poco de lío entonces esto es igual a x yo tengo las x positivas las y es positivas igual a x y cuando analizo localmente el comportamiento de este punto fijo que es el 0 lo que tengo es un autovalor que tiene el valor menos 2 que está asociado al autovector 1 menos 1 entonces acá en la pantalla te estoy mostrando en el cursor el autovector que se corresponde con esta dirección que está acá entonces acá yo tengo un autovalor súper negativo y en principio si el mu no es más grande que menos 2 yo lo que tengo es que la otra dirección también es negativa ahora en menos 2 lo que tengo es que esta que está acá se hace 0 y con perdón se hace 0 y en esto acá lo que estoy denotando es que hay una dirección que sigue siendo atractora pero en la otra ya localmente no soy atractor por supuesto si me voy bastante lejos el flujo acá se acerca y acá se acerca pero acá en el entorno el flujo no se mueve y cuando yo tengo que paso la difurcación y tengo que mu es este y que tengo los dos puntos fijos acá que mu más 2 es mayor que 0 lo que tengo es sobre el eje x este es el eje x sobre el eje x igual a e que es el que está subtendido por el autovector 1 la existencia de estos dos puntos fijos este que está acá y este que está acá además del 0 entonces por supuesto como esto era lambda igual a menos 2 que es un valor súper bruto cuando nacen estos dos el flujo en este entorno sigue siendo atractivo por lo tanto estos dos puntos heredan de la dirección perpendicular la estabilidad que habíamos calculado para el 0 y por eso estos dos puntos fijos son atractores postas no solamente son atractores en la dirección que va desde el punto fijo 0 hacia ellos sino también en la perpendicular ¿está bien Flor? ¿se ve? sí gracias bárbaro una pregunta no sé si me estoy mareando pero estás analizando con un lambda nulo y no dijimos que no se podía aproximar con una linealización en ese momento no entonces no está buena la pregunta exactamente entonces vos lo que no podés hacer cuando tenés el autovalor 0 es afirmar cómo va a ser el flujo y es verdad yo por ahí podría haber omitido mostrarte qué es lo que pasa con el flujo acá es verdad yo lo que sé es que tengo un único punto fijo porque lo calculé analíticamente y sé que hay una dirección que sigue siendo atractora pero te concedo con que este flujo en principio yo no estoy autorizado a dibujártelo así de hecho puede ser un poco distinto está bien pero sí sabemos que hay un único punto fijo y sí sabemos que hay una dirección donde es muy atractora ahí exactamente tal cual y lo que tenemos es que en este entorno sí te lo puedo dibujar y para estos valores posteriores a la bifurcación te lo puedo dibujar entonces lo que sí es cierto es que como en entre estos dos puntos lo puedo dibujar perfectamente yo sé que esto que está acá va a ser el límite asintótico de esto para estos dos puntos tendiendo a cero y por eso sé que esta aproximación es razonablemente buena ok pero en principio tal cual tal cual tal cual ya sea porque vos analizás el comportamiento asintótico de estos puntos acercándose o si en una análisis es nulclina puede ser una idea de un flujo de vuelta el hecho de que si las nulclinas sirven exactamente el hecho de que vos no puedas automáticamente utilizar la parte linealizada para asegurar que es lo que va a pasar como en el problema lineal no quiere decir que no tengas otras herramientas con las cuales puedas tener una buena estimación lo mismo que cuando decíamos que del péndulo físico no podíamos en principio pensar que había órbitas periódicas por el hecho de que la ecuación linealizada tuviera órbitas periódicas pero no quiere decir que no existieran las superficies de energía que nos permitieran asegurar que existían un argumento apago ¿está bien? entonces acá tenemos acá tenemos el dibujito de lo que pasa con los puntos fijos y tal ¿qué hora tenemos? bien entonces otra bifurcación interesante que pasa en dos dimensiones es esta que está acá que es la bifurcación de nodosilla para ciclos y esta es interesante porque esta ciposta no podría existir no podría existir en ninguna otra dimensionalidad más baja que dos digamos la bifurcación de nodosilla de ciclos que no es lo mismo que la bifurcación de nodosilla en un ciclo todos habíamos estudiado a ver para que no se confundan la bifurcación de nodosilla en un ciclo era esto que estaba acá tener tres puntos fijos y vamos a verlo hoy en detalle en la segunda parte de la clase esta bifurcación de nodosilla en un ciclo ¿qué es esto? tener dos puntos fijos pero en donde la variedad inestable de uno fuera la variedad estable del otro de manera tal que la variedad inestable de este puntito fijo es la variedad estable de este punto fijo entonces cuando yo tenía que había una bifurcación de nodosilla en este punto esto se convertía en un ciclo límite que era este ciclo límite que tengo acá que tenía la particularidad de que como acá el campo vector es apenas apenas distinto de cero lo que teníamos era que iba muy rápido por acá muy rápido por acá y súper lento por acá o sea que la huella de que acá había habido puntos fijos para parámetros cercanos se manifestaba en que esto estaba mucho tiempo acá de repente super pulso despacito super pulso despacito esta es la bifurcación de nodosilla en un ciclo límite si yo lo miraba desde el punto de vista de la fase es nuestra famosa ecuación seno de tita igual a omega más seno de tita en términos de la fase la describíamos como esto esta es una bifurcación que es la bifurcación de nodosilla en ciclo límite nodosilla en ciclo límite la bifurcación de nodosilla de ciclos límites lo que es es una cosa que cuando la vean la van a ver como obvio supónganse que yo tengo supónganse que yo tengo esto que está acá una ecuación en donde la parte radial tiene un término lineal un término cúbico y un término quinto que satura generalmente ustedes pueden plantearse ¿hasta dónde voy en la expansión no lineal de un problema? bueno hasta donde vos veas que para cosas grandes el campo vector satura o sea es restitutivo ¿se entiende eso? o sea yo tengo un conjunto de ecuaciones diferenciales y las quiero desarrollar ¿hasta qué orden las desarrollo? y bueno vos las desarrollás hasta que tengas una cantidad de términos que hagan que una zona en la expansión de fase se mantenga acotada ¿ok? porque si no lo que tenés es el crecimiento no lineal entonces en este caso que tengo un término lineal con un coeficiente positivo y un término cúbico con un coeficiente positivo el término no lineal que satura es este que está acá el R a la quinta y tenemos un tita punto que es siempre positivo como siempre ahora estos son los problemas lindos porque son los problemas en donde yo puedo mirar la parte radial independiente de la parte de la fase y tengo una información enorme estudiando un problema unidimensional entonces miro las soluciones posibles de esta que tengo acá ¿cómo veíamos los problemas en las primeras clases? tengo R que es la variable y escribo R punto como una variable auxiliar lo que yo tengo es que para ciertos valores de los parámetros para muy evidentemente chicos esto es una función que hace acá esto que está acá y si yo tengo que el mu es suficientemente grande lo que tengo es que el el máximo atraviesa el eje R igual a cero y por lo tanto en la parte radial me aparecen dos puntos fijos entonces yo antes tenía un punto fijo que era otro actor o sea la respuesta era siempre menor que c o sea que en el espacio de fases en el espacio de fases si yo tengo x e y en el espacio de fases la situación que está descripta supongamos que la fase aumente en esta dirección supongamos que yo tengo que la fase aumente en esta dirección y yo tengo que el punto fijo en DR igual a cero está descripto por R punto menor que cero o sea esta situación exacto ahí tenés tres parámetros un B que por ahora pone los cero y un Omega que es una cantidad distinta de cero tal cual pero ahora nos vamos a concentrar solamente en el mu ¿está bien? o sea contás bien Agustín pero al B lo voy a poner cero y al Omega te voy a poner cualquier valor porque no va entonces cuando vos dibujás esta función en términos de mu te vas a encontrar con que esta es una función que puede ser siempre negativa o una función que por supuesto se va a ir súper negativa porque tiene un término de r quinta pero que puede pasar con un máximo mayor que cero y si querés puedes derivar esto y te puedes fijar para qué valores de mu la derivada es igual a nu es igual a cero para un valor en donde este campo vector sea este R punto sea positivo y ahí sacas el valor de la bifurcación por ahora no entonces vos podés agarrar y decir bueno cuando la tangente es en cero y eso te da la condición de mu si haces eso te vas a encontrar con que existe un valor de mu para el cual ahora aparecen dos ciclos límites uno es inestable es el que corresponde a este que está acá fíjense que si ahora yo miro como es el campo vector de este lado el R punto es menor que cero desde el lado el R punto es mayor que cero o sea que este R constante se corresponde con una solución periódica o sea el R es constante y la fase está cambiando pero es inestable eso quiere decir que cualquier R que esté por adentro de ese valor el que está señalado con el cursor ahora en la pantalla si ustedes miran lo que tiene es que esto se aleja y se acerca al cero ¿Qué le pasa al flujo si la condición inicial está un poquitito fuera de ese ciclo límite? lo que le va a pasar es que va a crecer hasta acercarse al otro valor de R que es este que está acá entonces esta curva se corresponde al valor de R este que les estoy mostrando con el cursor y es una órbita periódica porque tiene un R constante y una fase que crece y que es atractora porque la parte radial es atractora es decir que si yo pongo una condición por acá voy a tener esto entonces ahora tenemos un mecanismo se los voy a dibujar con dos colores la aparición de entonces en el espacio de fases pasar de tener un único punto fijo perdón sí un único punto fijo que era atractor a pasar a tener dos órbitas periódicas una estable y una inestable ahora estas órbitas periódicas coexisten con un punto fijo entonces esta es una órbita periódica un poco rara es muy distinta a las otras órbitas periódicas que estuvimos analizando hasta ahora ¿por qué? porque había una manera de encender oscilaciones que era nacer con amplitud cero y una frecuencia bien definida había otra manera en donde nacían con una amplitud bien definida pero con forma pulsátil que era esta que les mostré acá y ahora existe una tercera manera de encender oscilaciones que es con una frecuencia bien definida finita pero nacen con una amplitud distinta de cero esas siempre coexisten con algo ok o sea esas cuando ustedes hacen algún tipo de perturbaciones están coexistiendo con algo que era el atractor que existía en espacios de fases antes que aparecieran de la nada esta es la aparición de órbitas periódicas en nodosilla muy bien vamos a mirar en la segunda parte de la clase ahora vamos a hacer vamos a hacer una pausa porque lo que se viene requiere que estemos con las pilas puestas vamos a mirar un problema un poco más jugoso vamos a mirar ahora en problemas bidimensionales que es lo que pasa si yo miro puntos ahora bien degenerados hasta ahora estuvimos mirando de generaciones tranquis es decir de generaciones en donde había una dirección solamente en donde yo perdía estabilidad local entonces lo que veíamos era que había un eje en donde pasaban cosas que reconocíamos como problemas intrínsecamente unidimensionales la bifurcación de Pitford la bifurcación transcrítica la bifurcación de nodosilla en particular para nodosilla y para Pitford vimos dos ejemplos concretos donde empezaba a aparecer un patrón hay una dirección donde las nucleinas son tangentes donde el problema es mapeable o un problema unidimensional después vimos un problema realmente bidimensional la aparición de estos ciclos límites de la nada pero el punto de vista radial era más o menos lo mismo porque la aparición de un nodosilla en la parte radial ahora vamos a mirar un problema realmente bidimensional hardcore donde dos autovalores pueden ser cero simultáneamente y empieza a desplegarse una situación un poco más rica y más compleja y acuérdense que yo les dije vale la pena hacer el intento cuando uno tiene un problema no lineal mirar las cosas más degeneradas porque en el unfolding de esos o sea perturbando esos puntos bien degenerados aparece toda la riqueza posible que va a aparecer en el problema entonces para prepararnos para este asunto vale la pena que nos preparemos un mate que nos despejemos un cachito y bueno nos encontramos entonces en 10 minutos ¿les parece? bárbaro buenísimo ¿les parece? bárbaro ¿les parece? bárbaro ¿les parece? bárbaro ¿les parece? un비ctor ¿les parece? y ¿le parece? bárbaro ¿les parece? ¿les creo? Gracias. 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 Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar de nuevo entonces. ¿Alguna pregunta de la parte anterior de la clase? ¿Se quedaron pensando en algo? ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Están ahí, no? Sí. Perfecto. Buenísimo. Ahora, yo tengo una pregunta. Dale, Germán. Es una brudesa igual. ¿Cómo llaman? Lo primero que vimos en la clase del caso Sun-Node en 2D, hablábamos de la edificación como tangencia de la edificación como tangencia de las dos nucleas. Y en el libro está que las dos nucleas son dos cuadráticas, dos parábolas, pero el y punto es menos y. Y no entendí por qué. Ok, ok, perfecto. No, 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 no. Entonces, ahí está. Bueno, buenísimo. Gracias. Entonces, yo lo presenté como poniendo y punto igual a menos y y x punto igual a mu menos x al cuadrado, para hacerte el caso que te digo caricaturizado, pero en general no vas a tener ese caso en el cual tengas estas transversalidades, sino que en general lo que va a pasar es que se va a generar esta aparición de dos ciclos límites de estos dos puntos estacionarios de la nada, a partir de que se toquen en forma tangente dos nucleas que no son... Sí, arbitrarias. Arbitrarias con tal de que sean tangentes. Entonces, justamente era no para decir que... no era para vincularlo a ese caso. O sea, yo lo que hice fue primero escribirles el caso caricaturizado para que reconozcan la forma unidimensional. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Claro. Entonces, ¿se acuerdan de esta forma unidimensional en donde nos olvidamos de que está el eje y porque simplemente es atractor y en alguna dirección nacen estos dos puntos estacionarios? Entonces, ahí les presento una bifurcación que es cómo hago para reconocer en 2D algo que yo ya había visto. Bueno, hago que un eje sea, digamos, este atractor y después tengo en el otro eje la aparición. Y después les dije, no es la manera en la que en general van a aparecer estas cosas, sino que van a aparecer estas cosas es que las nucleinas van a ser funciones con una determinada curvatura, pero cuando sean tangentes, al perturbarlas puedo pasar de no tener puntos estacionarios a tener dos. Entonces, lo que va a haber es una dirección, que es la dirección de la tangencia, en donde ocurre este fenómeno unidimensional y esa va a ser la manera genérica en la que ocurre. Perfecto. Gracias. Bueno, genial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a compartir esto. Y este problema que vamos a mirar es el estudio de esta ecuación diferencial. Entonces, antes que nada, déjenme decirles por qué esta ecuación diferencial. Yo les vengo prometiendo, ya con bastante insistencia, que en algún momento, y eso va a ser dentro de un par de capítulos en el libro, vamos a ver cómo llegar a ecuaciones paradigmáticas, las más sencillas posibles compatibles con determinadas condiciones, para entender que no tenemos que estudiar infinitas ecuaciones diferenciales en nuestra vida, cada una como si fuera la primera vez que un ser humano estudia esa ecuación diferencial, sino que, en general, cuando tengamos un problema, vamos a poder mapearlo a un conjunto de problemas específicos. Y esto que está acá, esta ecuación que vemos acá, es una de estas ecuaciones. ¿Qué es lo que la hace tan especial? Que si ustedes se fijan, esta parte, la parte lineal, más la parte afín, o sea, la parte que no depende de ninguna variable, más la parte lineal, lo que tiene es que en mu1 y mu2 igual a cero, o sea, en mu1 igual a cero, sin la parte afín, lo que tiene es un comportamiento para mu2 igual a cero, que es esta parte lineal, que se corresponde con el tercer caso de comportamiento lineal en nuestra clasificación original. ¿Se acuerdan que nosotros lo que habíamos dicho es, podemos tener dos autovalores iguales, con una forma de Jordan, con un 1 fuera de la diagonal, o las rotaciones, o dos autovalores reales y distintos. Entonces, este es el tercer caso, y es una degeneración interesante, porque tenemos dos autovalores iguales, en este caso en particular cero. Entonces, ya sabemos que con los centros hay lío, acá tenemos dos autovalores cero. Y sabemos que es algo que puede ocurrir, porque, además que no es que va a ocurrir delirantemente, como son dos autovalores iguales, hay problemas en donde, cambiando un único parámetro, vamos a llegar a esta situación. Entonces, esto es un punto de una alta degeneración, y un montón de problemas que tengan esta parte lineal, se van a poder mapear a esta ecuación que está acá. Ustedes me dirán, ¿y qué pasan con todos los términos que van con x, con y, con x cuadrado, y cuadrado de la primera parte, o todos los que faltan acá de y cuadrado, etcétera? El y cubo, el x y cuadrado, el x y cuadrado acá arriba, ¿qué pasan con todos esos? Bueno, vamos a ver que todos esos se pueden eliminar. Y que si la parte lineal es esto, todos esos términos se van a poder eliminar, y lo único que va a quedar es esta ecuación que está acá. Eso es lo que vamos a ver dentro de poco. O sea que esta ecuación, ustedes no tienen por qué saberlo en este momento, es lo que se llama el campo vector no lineal, más sencillo, compatible con esta parte lineal. Cualquier otro se va a poder llevar a esta ecuación que tenemos acá. Entonces, esta es una ecuación que resume una infinidad de problemas en los cuales la parte lineal está así de generar. Y yo les diría un poquito más, si ustedes tienen problemas de una dimensionalidad, como la dimensión 2, va a haber valores en espacios y parámetros, en donde posta la parte lineal seguramente es esta. Y la ventaja es que si ustedes estudian qué es lo que pasa en el entorno de esto, van a entender lo que pasa en casi todas, digamos, la zona del espacio de parámetros. Casi todo el espacio de parámetros. Entonces, esta ecuación diferencial resume un montón de problemas en un enorme rango de variación de los parámetros. Así que no vale que le demos una buena miradita. Esto por ahora es simplemente un ejemplo para ustedes, pero quiero motivarlos a que no es un ejemplo elegido arbitrariamente. Entonces, la pregunta que nos hacemos para este problema bidimensional es ¿Cuál es la estructura del flujo en el entorno de este valor tan degenerado mu1 y mu2 igual a cero? En donde la parte lineal es el tercer tipo de partes lineales que nosotros hemos estado estudiando. Bueno, entonces vamos a mirar los puntos fijos. No es la muerte, pero tampoco es súper trivial. Vamos a ver cómo viene la mano. Los puntos fijos van a tener igual a cero. Entonces, nada. Yo, si quiero mirar los puntos fijos, lo que voy a tener que hacer es mirar los ceros de este polinomio que tengo acá abajo, sacando este término y sacando este término. O sea, lo que voy a tener que hacer es estudiar las intersecciones de la recta mu1 con la curva menos mu2 por x menos x al cubo más x al cuadrado. Entonces, ahora lo que tenemos es que hay que mirar de vuelta. Para entender la estructura de estos puntos fijos es mirar estas intersecciones. Para mirar las bifurcaciones lo que tenemos que mirar es las tangencias entre estas curvas. ¿Ok? Entonces ya va apareciendo un patrón bastante uniforme. Yo voy a estudiar la aparición y desaparición de puntos estacionarios a través del estudio de tangencias de curvas. Entonces, vamos a empezar mirando esto. De vuelta, vamos a tener que mirar en el eje x la intersección de esto. La curva que al principio hace esto, que está acá. La curva que tengo acá. ¿Está bien? Entonces esta es la curva menos mu2 por x, donde tenemos algún mu2 negativo, por eso tengo la pendiente. Bueno, acá estoy dibujando el caso de un mu2 positivo, ¿no? Porque tengo menos mu2. Tengo un término menos x cubo y un término x al cuadrado. Fíjense que si yo tuviera el caso... Sí, está bien. Entonces ahora yo me pregunto por cuáles son las intersecciones entre esta curva y la curva mu1 igual constante. Entonces yo tengo mu1 igual constante y tengo que mirar las intersecciones de esta curvita que tengo acá con esta recta. Bueno, lo que está claro es que si yo tengo valores de mu que son suficientemente grandes, lo único que voy a tener es un único punto fijo. El punto fijo es las intersecciones que están acá. Ahora, a medida que uno empiece a bajar el valor de mu, yo lo que me voy a encontrar es que, en principio, si yo tuve un valor acá negativo, lo que me voy a encontrar es que, bueno, dependiendo de cuál es el valor este, yo me voy a encontrar con la posibilidad de tener o un único punto fijo, o un único punto fijo si estoy por acá, o tres puntos fijos en la zona en la cual yo haya pasado, o por esta tangencia o por esta tangencia. Y ahora empezamos a recordar algo que ya habíamos visto en su momento, sobre todo cuando veíamos, ¿se acuerdan? bifurcaciones imperfectas unidimensionales. La posibilidad de tener o un punto fijo, o la posibilidad de tener tres puntos fijos. Entonces, yo empiezo a bajar el mu, y me encuentro con que existe la posibilidad de tener una intersección acá, en donde pueden aparecer, además de este punto fijo, dos puntos fijos, y luego voy a tener una tangencia acá, en donde esos dos puntos fijos, el viejo que yo tenía, que venía de acá, y uno de los que nació acá, mueren en una dosilla, y queda sobreviviendo solamente este que está acá. Y por supuesto, esto va a existir en la medida en que el otro parámetro mu2 tenga un determinado valor, porque fíjense que si yo ahora lo que intento es ir cambiando el mu2, estos dos extremos, el máximo y el mínimo, se van a ir acercando, y entonces no van a existir tres puntos fijos. Lo único que voy a tener es un único punto fijo. Entonces va a existir algún valor de mu2 muy degenerado, en donde colisionan dos curvas de nodosilla. Eso es exactamente lo que nosotros, ¿se acuerdan? habíamos visto como la cúspide. Entonces vamos a hacer las cuentitas para esta cúspide. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos esta función, menos mu2 por x, menos x cubo, más x al cuadrado, cerca del cero, fíjense que es creciente si el mu2 es menor que cero, y va a existir algún lugar del eje con un máximo local y un mínimo local. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar los lugares donde existen el máximo y el mínimo? Bueno, tengo que agarrar la función f de x igual a menos mu2x, menos x cubo, más x al cuadrado, y plantear que su derivada sea nula. O sea, las condiciones de los extremos son que esta función tenga derivada nula. Entonces este punto y este punto van a aparecer con esa condición. Entonces yo derivo respecto de x y obtengo que la condición para los extremos es que mu2 sea igual a menos 3x cuadrado más 2x. En esta condición, f y g son tangentes. Entonces fíjense que si nosotros resolvemos esta cuadrática para encontrar cuáles son los valores de x donde eso ocurre, entonces al plantear esta condición de tangencia lo que estoy diciendo es o esta condición o esta condición, y al tratar de encontrar, resolviendo la cuadrática, cuál es el valor de x, voy a tratar de encontrar cuál es el valor de x o cuál es el valor de x donde esto ocurre. Entonces nada, calculamos las raíces de esa cuadrática y nos encontramos que x es un tercio más menos un tercio de la raíz de 1 menos 3mu cuadrado. O sea que esto va a existir en la medida en que mu no sea demasiado grande. Si mu es demasiado grande, yo no voy a tener más dos soluciones reales. El valor en donde se encuentran estas dos curvas de nuevo silla, si voy cambiando el parámetro mu, el valor en donde estas dos se encuentran es el valor en donde el argumento este de la raíz cuadrada es igual a cero. Entonces en ese valor particular que es mu 12 es igual a un tercio, en mu 12 es igual a un tercio, lo que sabemos es que x va a ser igual a un tercio, y entonces yo tengo mu 2 y al tener el valor de x, puedo reemplazar en la función esta que tengo acá, que tiene que ser igual a mu 1, y saco cuánto vale el mu 1. ¿Me siguieron todos? Entonces yo calculo cuánto valen los x. En principio voy a tener dos si el mu es suficientemente chiquitito. El límite de mu, en donde tengo dos puntos fijos distintos, es un x particular que es el que corresponde a todo esto igual a cero, o sea, mu 2 igual a un tercio. Ahora tengo el valor de mu 2, tengo el x, y como yo sé que en este punto de tangencia el mu 1, o en este otro, el mu 1 es igual al valor de la función en ese x, voy al valor de la función en ese x, evalúo en el x, y tengo exactamente cuánto vale el mu 1. Entonces ahora tengo el mu 1 y el mu 2, en donde las dos curvas de saddle node coinciden, porque estoy buscando la solución de los x, donde los dos extremos coinciden. Entonces ahora yo tengo un punto, que es un punto medio mágico, porque yo tengo el valor en el espacio de parámetros, mu 1 y mu 2, y yo sé que, a ver si los dibujé acá, mu 1 y mu 2, yo sé que en el valor mu 1 igual a menos 1 sobre 27, menos 1 sobre 27, y mu 1 igual a, ¿cuánto era? y mu 2 igual a 1 tercio, y mu 2 igual a 1 tercio, yo lo que voy a tener es un punto de cúspida. Y si yo hago la evolución, entonces estoy buscando las soluciones reales, ¿no es cierto? Entonces estoy buscando las soluciones reales. Y si ahora me fijo, la condición de cada una de las dos tangencias, lo que obtengo son dos curvitas, que son estas dos curvitas que estoy dibujando acá. Esta curvita que tengo acá, la curvita que tengo acá. Y entonces yo tengo dos curvas de nodosilla, cada una de las dos viene planteada por evaluar la condición de tangencia de cada uno de los dos máximos, o sea, elijo uno de los dos máximos, que en general va a ser una función de uno de los parámetros, lo evalúo en la función, saco el valor del otro parámetro y voy recorriendo todo esto. Y este punto es el punto en donde esos dos máximos coinciden. Y hasta acá es muy parecido a lo que veníamos haciendo en la primera parte del curso. Muy bien. Ahora, vamos a mirar la matriz jacobiana. Entonces la matriz jacobiana es agarrar el campo vector y de vuelta, derivar la parte de... la primera componente del campo vector es facilísimo, pero la derivada respecto de f, respecto de x es cero, y la derivada respecto de y es uno. La segunda es un poquito más involucrada, porque tengo que derivar esto respecto de x para la primera componente y esto respecto de y para la segunda componente. Entonces esta es la estructura del jacobiana. Muy bien. Ahora, fíjense que en mu1 igual a cero, en mu1 igual a cero, o sea, sobre el eje de los mu2, sobre el eje de los mu2, siempre hay un punto fijo en el origen. Porque si mu1 es igual a cero, si mu1 es igual a cero, yo ahí tengo que el cero cero es una solución. Entonces, bárbaro, para mu1 igual a cero, yo sé que tengo siempre un punto fijo en el origen. Y entonces, ahí, la matriz jacobiana evaluada, ahí, vale esto que está acá. Entonces, sobre este eje, yo tengo la posibilidad de mu1 igual a cero, de tener un punto fijo en el cero. Y mirando el jacobiano, yo puedo encontrar donde tengo bifurcaciones de Hoff. Porque fíjense que, de vuelta, es cuestión de poner la condición de que estos autodolores sean complejos, conjugados, y lo que nos encontramos, es que siempre que tenga que el mu2 es positivo, tengo una bifurcación de Hoff. O sea que, partiendo de acá, hacia acá arriba, vamos a dibujarlo con otro color. Estaría buenísimo que ande esto. Tengo una bifurcación de Hoff. ¿Lo medio mal con el marcador? Una bifurcación de Hoff. Entonces, ahora yo tengo, una bifurcación de Hoff, una curva en el espacio de parámetros, donde van a nacer ciclos límites, y tengo dos curvas de nodosilla. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice esto, sobre el flujo, en cada una de estas porciones de torta. Yo tengo un espacio de parámetros, y estoy encontrando curvas, en donde pasan bifurcaciones que yo conozco. Ahora lo que me voy a preguntar, es si lo que yo conozco, me alcanza, para describir, todo lo que puede pasar en forma coherente o no. Entonces vamos a mirar esto, bastante en detalle. Muy bien. Si nosotros estamos a la izquierda de esta curva nodosilla, si estamos a la izquierda de esta curva nodosilla, yo lo que tengo es un único punto fijo. Entonces, acá lo que estoy dibujando, es un flujo representativo, de cualquier guardura que ustedes puedan encontrar, si agarran las ecuaciones diferenciales y miran acá. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Ustedes ahora tienen un pequeño código en Python, donde saben cómo integrar un sistema bidimensional, porque lo están viendo con Santi. Ustedes tienen este problema. Lo primero que hacen es ordenan estas curvas, las bifurcaciones de Hoof y las bifurcaciones de nodosilla. Y ustedes saben que esto me parte el espacio de parámetros, en zonas donde el flujo es cualitativamente distinto. Entonces, yo les estoy diciendo que haga falta que utilicen ahora técnicas analíticas y truquitos para encontrar qué es lo que ocurre en distintas zonas. Yo les digo, ustedes tienen ahora una pizza cortada en pedazos, y en cada una de esas porciones, ustedes pueden jugar tranquilos que si tiran un conjunto de condiciones iniciales y se dan cuenta cómo es el flujo, ya está. Toda esa zona del espacio de parámetros que corresponde a una pizza, una porción de la pizza, esa, con haber encontrado una simulación en algún punto del espacio de parámetros, van a estar tranquilos. Entonces, ustedes van y tiran la condición inicial, un punto de espacio de parámetros por acá, y como están antes de la curva de nodosilla, y están antes de la Hoof, lo que se van a encontrar es con un único punto fijo. Entonces, cuando yo les estoy dibujando acá un flujo, con estas rayitas que están acá, que tienen tres condiciones iniciales, es que ustedes agarraron y tiraron en su programita de Python, en su script tres condiciones iniciales, y vieron que siempre convergían a un punto fijo. Entonces, yo lo que les digo es, ustedes ya saben que en todas estas zonas del espacio de parámetros, ni se calienten en volver a hacerla, porque van a encontrar siempre lo mismo. Muy bien. Ahora, cuando ustedes atraviesan a la zona 3, ustedes saben que no se van a encontrar con solamente un punto fijo, ustedes se van a encontrar con tres puntos fijos. ¿Ok? Se van a encontrar con tres puntos fijos. Entonces, si ustedes van a la zona 3, se van a encontrar con tres puntos fijos. ¿Por qué? Porque atravesaron una zona de nodosilla, para un valor de Mu, que está por debajo de ese valor límite, que era un tercio. ¿Ok? Y entonces se encuentran con esta zona, en donde en términos de la curvita, había tres intersecciones. Entonces, el flujo, si ustedes tienen que mirarlo por acá, el flujo lo que va a hacer es, esto que está dibujado acá, va a haber un punto fijo, va a haber un punto fijo, va a haber un Sader, y va a haber un ciclo límite. Entonces, este es el viejo, este es el viejo, este de acá es el viejo punto fijo, pero les van a aparecer otros dos puntos fijos. Ustedes ahora, no tienen por qué intuir qué pinta va a tener el flujo. Ustedes saben simplemente que, por haber pasado por la Sader, van a tener que tener tres puntos fijos, en vez de uno. Entonces, tiran sus condiciones iniciales, y dilucidan que eso es lo que pasa. Fíjense que yo me tomé el laburo, de este punto fijo, ya dibujarlo como, que tiene una forma espiralada. Cuando nacen, nacen los dos autovalores reales. Pero ya un poquito, cuando me voy acercando a la zona de la línea roja, en el diagrama, esto va a tener que ser un foco atractor. O sea, los autovalores van a tener que ser complejos, porque yo me estoy acercando al lugar en donde van a hacer una disfurtación de Hoof. O sea que uno de estos puntos fijos, uno de estos puntos fijos, va a tener que emitir un ciclo límite, porque al pasar por la línea roja, lo que yo voy a tener, es que va a tener que existir un ciclo límite. Entonces, en la zona 4, como estoy dentro de la porción de pizza verde, tiene que haber tres puntos fijos. pero como estoy a la derecha de la roja, uno de los puntos fijos tiene que haber perdido estabilidad, y haber nacido un ciclo límite. Entonces, la zona 4 del espacio de parámetros, que es esta que está acá, va a tener nuestro punto fijo, y ahora lo que voy a tener, es que este punto fijo se hizo inestable, el sádel sigue igual, el atractor sigue igual, pero nació este ciclo límite. Entonces, nació el ciclo límite, porque estoy ahora a la derecha de la disfurtación de Hoof. Entonces, tengo tres puntos fijos por estar dentro de la línea del sádel nord, pero al estar a la derecha de la curva de la Hoof, tengo la existencia de este ciclo límite. ¿Qué tal vamos hasta acá? Vamos a hacerlo primero... Bien. Perfecto. Buenísimo. Va decantando. Es una buena descripción. Vamos a una... Me perdí un poco de cómo encontró el H. Ok. Entonces, la curva H... Vamos un poquito para atrás. La curva H fue decir... Calcular el Jacobiano en el punto fijo. Ese punto fijo en el 0, 0 existe para el mu1 igual a 0. Entonces, yo sé que estoy sobre el eje mu1 igual a 0. Y en esa zona, en esa recta del espacio de parámetros, yo voy a tener un punto fijo que sufre una Hoof, si el Jacobiano, cuando yo evalúo el Jacobiano en ese punto fijo que existe, mu1 igual a 0, tiene autovalores complejos. ¿Está bien? Entonces, en mu1 igual a 0, yo sé que voy a tener un punto fijo en el 0. Entonces, para hablar de puntos fijos en el 0, yo tengo que mu1 igual a 0. Entonces, en esa recta de mu2, evalúo el Jacobiano en el punto fijo del 0, y lo que veo es que la pinta es esta. Y esto tiene autovalores complejos y el mu2 es mayor que 0. Entonces, la recta mu1 igual a 0 y el mu2 mayor que 0, es una curvita en donde nacen ciclos límites. Ahí está. Genial. Buenísimo. Entonces... Entonces, vos lo que tenés es... No importa, pero nosotros... Claro. Vos lo que sabés es que esa bifurcación, ya la estudiaste, es la que pasás de un punto fijo a un punto fijo, digamos, emitiendo un ciclo límite. La bifurcación de Hoof, eso lo que te da es el valor en donde vos lo que tenés es la degeneración. Pero la bifurcación ya la estudiamos. Nosotros sabemos que cuando pasás con una parte real mayor que 0, eso converge a un ciclo límite. De todas maneras... Claro. Entonces, vos lo que no podés hacer es... De vuelta, lo que no podés hacer es dibujar el flujo en la curva. Pero una vez que ya te corriste de la curva, vos sabés que estás con autovalor con la parte real mayor que 0 y que divergés a una cosa que va a ser una rotación. Ahí está. De todas maneras, vamos a darle una vuelta de rosca a esto fenómeno. Cuando veamos formas normales, pero de vuelta, no hay que confundirse con que no voy a dibujar el punto, digamos, el flujo sobre esa línea de espacio de parámetros con no estar habilitados a identificar qué es lo que pasa cuando yo paso del otro lado. Cuando paso del otro lado, la parte real ya es mayor que 0. Esto es simplemente lo que te marca el límite entre las dos zonas. Bien. Genial. Entonces... Muy bien. Ya tenemos qué es lo que pasa en la zona 4. Fijémonos qué es lo que pasa cuando yo intento, no a partir de la zona 4... Bueno, ya que estamos en la zona 4, vamos a pasar de la zona 4 a la zona 2. ¿Por qué no? En la zona 4 teníamos la existencia de un ciclo límite y dos puntos fijos. Fijémonos que cuando vamos de la 4 a la 2, hay una difurcación de nodosilla. Y paso a una zona que está a la derecha de la difurcación de Hoth. Entonces, si estoy a la derecha de la difurcación de Hoth, tiene que haber un ciclo límite. ¿Ok? Entonces, yo en la zona 4 tenía un ciclo límite y dos puntitos fijos que quedaban sueltos. Y me voy a una zona donde hay un ciclo límite. Así que... Lo tengo chupadísimo eso. Son estos dos los que desaparecen en la difurcación de nodosilla. Entonces, en el pasaje de la 4 a la 2, lo que tengo es que mueren dos puntos fijos, que son estos dos, que están acá solitos. ¿Y cuál es el único punto fijo que me queda? Porque se acuerdan que nosotros decíamos que cuando estábamos dentro de la porción de pizza denotada por lo verde, tenía tres puntos fijos. Y afuera tenía siempre uno. Bueno, el que queda es el que está aquí adentro. Entonces, cuando mueren estos dos, me queda un ciclo límite y un punto fijo. ¿Por qué tengo un único punto fijo? Porque estoy afuera de esta zona de la pizza. ¿Por qué tengo un ciclo límite? Porque estoy a la derecha de la Hof. Entonces, ahora yo tengo un punto fijo, tres puntos fijos, un punto fijo que sufrió una Hof y otros dos puntos fijos que se mueren. ¿Qué les parece? Buenísimo. Entonces, yo ya sé cómo ir del uno al tres, al cuatro y al dos. Genial. Ahora yo podría hacer una cosa más fácil. Ir por acá arriba, un único punto fijo, sufro una Hof y tengo un ciclo límite. Buenísimo. Esa es facilísima. Ahora vamos a hacer... Me quedan dos zonas a entender. Y estas dos zonas hay que mirarlas con cuidado. ¿Ok? Entonces, voy a venir por acá, donde lo único que tengo es la posibilidad de Saddle Notes. Y no tengo ciclos límites, no tengo ciclos límites porque estoy por debajo de donde nace la Hof. Acá fíjense que en el dibujito me quedó un cachitín acá rojo, pero es un error. Porque cuando quise dibujarla en forma tangente me quedó un cachito corrido. Pero esto nace, la línea roja nace en mu2 igual a cero. ¿Ok? O sea que si yo vengo de acá a un punto fijo, acá lo único que tengo que hacer es hacer aparecer dos puntos fijos. ¿Todos me siguen? No hay ningún ciclo límite. La Hof no existe por acá. Estoy viniendo por abajo. Y lo que tengo que tener son tres puntos fijos. Ahora fíjense que yo les estoy dibujando medio un infierno acá. Les estoy dibujando algo que es más complejo que tres puntitos fijos. Porque les estoy dibujando un montón de variedades conectadas de una manera un poco específica. Entonces vamos a ver por qué cuando nacen estos dos puntos nuevos, nacen con toda esta parafernalia en sus variedades. ¿Ok? O sea, lo único que yo podría convencerlos sin mayor dificultad, o al menos tratar de decirles que lo estuvimos mirando, es que de acá a acá paso de un punto fijo a tres puntos fijos. Pero lo que tengo que convencerlos es que aparecen con toda esta parafernalia de variedades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el motivo por el cual eso ocurre es que yo tengo tres puntos fijos, tres puntos fijos, tres puntos fijos, tres puntos fijos. Y yo sé que si me muevo por acá y atravieso esta línea, lo que tiene que pasar es que dos puntos fijos desaparezcan. Pero al desaparecer, tengo que tener una órbita periódica. ¿Ok? Porque yo, al venir por acá, en principio, si yo subo, lo que me voy a encontrar es con que tengo las órbitas periódicas que nacieron acá. Entonces, ¿cómo hago para que nazcan estas órbitas? Y acá no hay nada que haga que desaparezca. Entonces, ¿cómo hago para que en toda esta zona exista un ciclo límite si yo lo único que puedo hacer de acá a acá es tener una bifurcación de nodosilla? Entonces, la respuesta es, la única manera de pasar a tener ciclos límites con una bifurcación de nodosilla es si yo lo que tenía era este famoso dibujo, en donde tengo mis tres puntos fijos, este, este y este, conectados de tal manera que la variedad inestable de uno sea la variedad estable del otro. Entonces, si yo tengo que cuando nacen tienen esta estructura, cuando estos dos desaparezcan en una bifurcación de nodosilla, lo que queda no es un único punto, sino que queda un ciclo límite. Entonces, la única manera de que al pasar de esta zona que tengo tres puntos fijos pase a una zona donde tenga una solución periódica, es que en este ciclo límite los dos puntos fijos hayan muerto estando las variedades conectadas. Entonces, el hecho, ok, ahora vamos a ir de vuelta. Entonces, déjenme terminar la idea y vengo de nuevo. La manera en la que yo puedo saber que las variedades están organizadas de esta manera es el hecho de que yo cuando cruce tengo que encontrarme con un ciclo límite. Entonces, vamos a ir con los argumentos un poquito de vuelta. Yo sé que esta cuesta. Esta y la línea punteada cuestan, así que vamos a hacer en el resto de la clase hasta que no estemos todos de acuerdo, no vamos a parar. Entonces, de vuelta. Agustín. Seguime a mí en los siguientes argumentos. Vemos que en uno tenemos un único punto fijo y vemos que en cinco tenemos que llegar hasta tres puntos fijos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. También sabemos que si yo atravieso esta línea roja nace un ciclo límite y en principio va a existir todo el tiempo que no se cruce con una bifurcación. O sea que si existe acá, tiene que existir acá, tiene que existir acá, en toda esta zona del espacio de parámetros. Incluso, si yo me voy más abajo de donde nace esta línea roja, porque una vez que yo tengo el ciclo límite no tengo nada que me diga que se detiene. O sea que hasta que yo no me encuentre con otra línea donde aparecen bifurcaciones, esto una vez que yo lo creé anda por todos lados. O sea, para cualquier valor de los parámetros tengo ciclo límite, ciclo límite, ciclo límite. Acá tengo ciclo límite, ciclo límite, ciclo límite. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo cornos hago para pasar de tener tres puntos fijos a tener un ciclo límite? Entonces, eso es lo que nosotros vinimos discutiendo hasta ahora, cada vez que miramos el problema de que está acá, tita punto igual a omega menos el seno de tita. Esta ecuación diferencial describe una cosa en las fases, solamente en las fases, que son pasar de dos puntitos fijos a un ciclo límite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te la acordás esta Agustín? Bien. Ahora, esto es la descripción en términos de las fases. Entonces, cuando yo me pregunto cómo pasa en un problema bidimensional posta, no uno donde yo tuve tanta suerte que me pude deshacer de la parte radial porque es súper disipativa. Yo lo que tengo es que esto, en un verdadero espacio de fases euclidio, es esto. El punto fijo en un espacio euclidio, esto que en las fases es tener dos puntitos fijos conectados con sus variedades de esta manera, en un problema euclidio con X y Y, tiene un punto fijo en el medio del que no te puedes sacar de encima y acá tenés estos dos puntitos que están acá. Y cuando estos dos puntitos que están acá desaparecen, tenés que se te crea tu ciclo límite. Entonces, la versión en S1 de este problema que venimos discutiendo desde la primera clase, es la versión de las fases de un problema que tridimensional, en realidad, necesita de tener un punto fijo. Porque cada vez que vos tengas un problema euclidio con una oscilación, en el medio vas a tener un punto fijo. De hecho, es una cosa que vos podés demostrar de eso. Entonces, ¿de qué manera sabés que vos podés ir desde tres puntos fijos, inocentes, sin ningún tipo de oscilación, a tener una oscilación? La manera es con una difuntación de nodosilla en ciclo límite. Entonces, como vos acá, desde la región 5 a la región 2, sabés que pasás de tres puntos fijos a un ciclo límite con un punto fijo adentro, que es lo que hay en la región 2, la única manera de que eso ocurra es que las variedades de estos tres puntos estén arregladas de esta manera particular. O sea que cuando vos generaste en la sección 5 tres puntos fijos, tuviste que hacerlo de manera tal que las variedades estén preparadas para que en este punto, vos haciendo solamente colisionar dos puntos estacionarios, tengas un ciclo límite. Bien, grande Agustín. Nos queda una sola, nos queda una sola, que es difícil, que es difícil, que es la siguiente. Y esta es difícil, además, porque no habíamos. Fíjense que yo tengo una cosa bastante interesante, que es esta. En la zona 4, si ustedes se fijan, lo que teníamos era un punto fijo tractor, una silla dura, y un ciclo límite. Ustedes no saben qué confuso es para mí, dar clase en silencio, sin verles la cara, y sin pizarrón para esto. De esto no nos vamos a olvidar nunca ninguno de nosotros, pero yo tampoco. Entonces, en la zona 4 tenemos esto. Tenemos... Es una locura. En la zona 4 tenemos dos puntos fijos y un ciclo límite. Acuérdense que tenemos tres puntos fijos, o sea, tenemos dos puntos fijos acá, un punto fijo acá adentro y un ciclo límite. Tenemos estos tres puntos fijos porque estamos dentro de la porción verde de la pizza. Y tenemos un ciclo límite porque estamos a la derecha de la zona de la línea roja. Entonces tenemos esto en la zona 4. Muy bien. Ahora, fíjense que yo lo que tengo que hacer es encontrarme con esta situación en la cual no tengo órbitas periódicas. Entonces, porque en la zona 5 yo no tengo órbitas periódicas. Entonces, fíjense que yo estoy acá a la derecha de la línea roja en la zona 5 y si acá le mostré que tenía esta estructura cuando yo no tenga bifurcaciones yo voy a poder subir acá sin ningún tipo de problema. Ahora, si yo estoy acá a la derecha en donde no tengo órbitas periódicas y estoy a la derecha de la HOF que sé que es donde nacen órbitas periódicas algo tiene que haber pasado en el medio para matar a la órbita periódica. Y lo que pasa es una bifurcación que nosotros no vimos que se llama bifurcación homoclínica que quiere decir que esta órbita periódica crece, crece, crece y choca con este punto fijo que está acá. Al chocar se genera esta situación en la cual lo que tengo es que la variedad inestable del punto es exactamente la variedad estable. Eso define una curva del espacio de parámetros que es esta amarilla y esa bifurcación tiene nombre se conoce como bifurcación homoclínica. Es una bifurcación en la cual una órbita periódica choca con un ciclo límite. No es que le aparece un nodo silla adentro del ciclo límite como la bifurcación de nodo silla del ciclo límite sino que en la bifurcación homoclínica la órbita periódica choca con el ciclo límite y se produce esta situación tan singular que luego del mover los parámetros da lugar a esta estructura con la que jorobamos siempre. O sea que esta variedad primero se queda en el ciclo límite luego choca y luego sigue de largo y se forma esta estructura que está acá. Entonces esta línea roja esta línea azul que está acá es la que ataja el ciclo límite como para que en la zona 5 yo solamente tenga esto que se prepara para tener una bifurcación de nodo silla. Entonces lo que tenemos es la introducción de una nueva bifurcación que la deducimos de la necesidad de atajar al ciclo límite que nació en la línea roja para que yo en esta zona pueda tener que las soluciones periódicas nazcan solamente a través de una bifurcación de nodo silla. Entonces eso determina completamente el espacio de parámetros de este problema. Todo empezó con analizar este punto particular un punto recontra de generado un punto en donde la parte lineal tenía esta pinta 0, 1, 0, 0 Entonces la noticia interesante es que si ustedes tienen un problema con parte lineal que tiene autovalores reales saben que cuando uno se haga 0 es en esa dirección o una bifurc o una sada del nodo. Facilísimo. Si usted tiene una parte lineal que tiene autovalores complejos es una bifurcación de Hoff recontra fácil. Pero cuando les toque tener una parte lineal con una degeneración mirá como tiemblo este es el diagrama de bifurcaciones que te van a aparecer y ya está no es que te van a aparecer 10.000 millones de problemas que sean variantes de esto van a aparecer problemas que son deformaciones de esto pero básicamente ustedes tienen que entender este problema por supuesto si van a tener problemas de dimensionalidad más grande donde hay un montón de degeneraciones pueden pasar cosas recontra interesantes los matemáticos aplicados tienen que vivir de algo y viven de mirar este tipo de problemas pero en los problemas post que ustedes van a tener que analizar donde lo interesante pasa en variedades de dimensión baja porque aunque tengan problemas de dimensión 4, 5, 6 generalmente uno va perdiendo degeneración o en una dimensión cuando hay tangencias o en dos dimensiones en un plano y cuando estamos hablando de que pasan cosas en un plano no van a pasar cosas mucho más complejas que esto entonces solamente para mostrarles el gusto de que lo que estoy diciendo es potasí todos podemos ir y mirar muy brevemente un problema que es súper interesante en neurociencias no voy a hacerlo en detalle porque estamos todos cansados pero se acuerdan que en neurociencias les decía que existían estos modelitos de juguete para modelar la actividad media neuronal y así como nosotros estamos ahora en una dimensión lo que veíamos era la posibilidad de tener nada la auto excitación de una población neuronal muchos ritmos en biología surgen de la interacción entre neuronas que se excitan e inhibe mutuamente una excitación que excita una inhibición y la inhibición entonces inhibe la excitación y entonces vuelve a empezar esta excita a esta esta se excita y cuando esta se excita esta se apaga y así sucesivamente y empiezan a tener oscilaciones y hay un montón de patrones motores yo algún día cuando volvamos a tener un rato les voy a contar el cerebro de pájaro y en aprendizaje comentan estas cosas pero en locomoción un montón de problemas aparecen estas estructuras que son los osciladores patronales entonces en términos de lo que habíamos estado estudiando hasta ahora teníamos la población media que va a ser menos x más un sigma y tenemos un input y ahora tenemos la auto excitación y la acción de las inhibitorias que aparece tratando de inhibir esto que tenemos acá y la población de las inhibitorias cuya actividad viene regida por un input y la acción de las excitatorias que tratan de excitarlas entonces esto es el corazón dinámico de un oscilador neuronal un bicho que camina está alternando estas cosas que están acá y si ponemos 4 de estos o en realidad 8 de estos tenemos un diagrama de locomoción como para entender locomoción animal y podemos entender en sus distintas soluciones porque el trote el galope la corrida la caminata reinteresa pero el corazón dinámico de esto es esta población excitatoria inhibitoria si yo hago la misma gracia y acá está contada en detalle si yo hago la misma gracia y miro el diagrama de bifurcaciones el diagrama de bifurcaciones es lo mismo ¿se acuerdan? o sea yo tengo acá bifurcaciones de nodosilla tengo bifurcaciones de hoff y acá tengo esta famosa bifurcación que acabamos de discutir ahora en donde tengo una bifurcación homoclínica que ataja las soluciones periódicas en este caso que nacen acá y que no pueden existir acá entonces un problema arbitrario se ordena enormemente cuando yo digo ¿sabes qué? voy a mirar los valores más degenerados del espacio de parámetros entonces ustedes hacen el mismo tipo de análisis que hicimos recién buscamos que la parte lineal tenga 0 1 0 0 y se ponen en este puntito que está acá y todo esto es gratis ¿por qué? porque es básicamente el problema que acabamos de discutir para que eso pueda apreciarse en toda su magnitud a mí me queda convencerlos de que solamente con saber que la parte lineal de un problema es 0 1 0 0 la parte no lineal más sencilla compatible con esa va a ser esta estructura que está acá pero si yo hago esa cuenta por más penosa que sea si yo sé que por la parte lineal esto es como va a tener que lucir la ecuación diferencial yo ya sé que lo único que tengo que hacer en mi problema es encontrar los puntos fijos ver dónde en el espacio de parámetros tengo ese comportamiento lineal y después venir a mi viejo libro de dinámica y copiarme esto no van a encontrarse más ok bueno hasta acá llegamos hoy ¿por qué la hemoclínica está dibujada como punteada? no la dibujé como punteada para señalarla digamos aparte porque nada más que por eso nada más que por eso eh podría haberla no era simplemente por eh no por darle una diferenciación al rojo y al verde sí uff exactamente no no lo que sí está es estimada o sea en esta en este caso particular esta esta y esta están calculadas esta está estimada eh está dibujada ahí bien ¿qué tal? ¿me siguieron más o menos? es súper bueno pero yo sé que cuesta esto un toco pero genial bueno buenísimo Flor más o menos suena magia ahí está hay que repasar bueno bueno buenísimo vamos a hacer una cosa Flor este eh ok si tienen ganas hagamos así eh veanlo veanlo porque esto también este necesita sink in un poquito eh veanlo un cachito y la clase que viene lo que hacemos es arrancamos con esto con las dudas que tengan yo sé que esto cuesta o sea este es un tema que es sutil pero tengo una pregunta de eso de la locomoción más biológica ok ¿puedo poner el audio Gabo? sí obvio no la pregunta con eso que dijiste de que como las variedades las las diferentes zonas te pueden definir eh distintos comportamientos si tiene que ver con por ejemplo esto que dijiste en trote, galope y demás si a medida que no sé el cerebro por ejemplo cambia alguna condición vos podés explicar esos comportamientos que vos ves del trote, del galope simplemente por cambios que pasen de no sé algo que algo del cerebro que te estoy tirando algún alguna señal y te cambia eso y entonces eso genera ese patrón exacto es exactamente así José es una bifurcación hace un tema súper interesante que de hecho yo creo que en los papers creo que en los papers que están en la materia esos papers que digo para lectura adicional creo que hay creo que están si no te los busco yo les vengo prometiendo que hay un tema que es re interesante que es el de bifurcaciones en presencia de simetrías que quiere decir que yo tengo un conjunto de simetrías y que cuando bifurco no bifurco a cualquier cosa sino que bifurco a progresivamente a distintos subgrupos subgrupos de la simetría original entonces cuando uno tiene una red neuronal que tiene una determinada estructura por ejemplo tenés cuatro patas y tenés que un CPG que te genera digamos los patrones rítmicos para las cuatro patas vos lo que tenés es un conjunto de neuronas que tiene una determinada simetría simetría de reflexión etc. y nacen soluciones periódicas bueno esas permutaciones con la simetría de fase por tener una solución periódica constituyen un determinado grupo y hay determinados subgrupos que son por ejemplo mover las cosas juntas moverlas una a una en fin determinados tipos de pasos entonces cada una de esas soluciones es una solución que nace y muere en bifurcaciones específicas entonces vos tenés tu patrón que significa correr a una determinada frecuencia y cuál es la solución estable de esas que son cualitutivamente distintas son bifurcaciones del problema en presencia de simetría entonces todos esos tipos de soluciones la caminata el trote el saltito el galope que se yo son bifurcaciones de un problema que tiene una gran simetría y que tiene distintos tipos de soluciones a las que vas bifurcando en función de tu parámetro de control entonces hay un montón de patrones motores que están codificados en una única estructura neuronal pero qué tipo de soluciones la solución estable para ese valor de los parámetros es lo que hace que emerja un comportamiento u otro entonces hubo tres tipos que estudian mucho eso uno que se llama Marty Golubitsky otro que se llama Sheffer y otro Stewart y que tiene un montón de trabajos sobre eso sobre locomoción en términos de bifurcaciones es un tema re interesante que dicho sea de paso está más estudiado teóricamente que experimentalmente me parece que todavía ese tema no se explotó ni a palo todo lo que se podría explotar un tema re lindo re elegante y muy sencillo conceptualmente muy bueno muy lindo sí 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 gracias Gau y Gau habla de Rosario ¿quién? Rosario Rosario ¿qué es? ¿se sabe o cuál es el disparador para el cambio en los parámetros para estos casos? yo no seguí mucho la literatura sobre aplicaciones específicas así que tendremos que ir a mirar los papers juntos y verlos porque en general yo lo que vi es cuáles son los CPGs que son necesarios para digamos obtener todo este tipo de patrones y demás pero en problemas específicos yo no recuerdo haber seguido en la literatura que haya habido un mapeo en donde te digas mirá es esta zona donde vos generás un mayor nivel de actividad y por lo tanto vas pasando de esto a lo otro eso la verdad es que no lo seguí claro ok gracias bueno gente entonces déjenme ver los autores Cabo ¿podrías por los autores por el chat? sí voy a buscar el librito se me avancan dos segundos pues no quiero tipearlo mal y es más fácil eso que este libro es súper interesante yo ahora voy a ser de vendedor de libros si no fuera porque se los pueden bajar de las páginas de los rusos pareciera que está haciendo propaganda y les explico este libro es un libro que les puede encantar tanto a la gente que está haciendo física en cualquier tema vas a trabajar en fluidos vas a trabajar en teoría de campos vas a trabajar en lo que quieras en biología en estos ejemplos que estamos viendo es un libro maravilloso porque habla de la teoría de difurcaciones en presencia de simetrías entonces se discute problemas convectivos problemas en fluidos el problema de venar problemas mecánicos problemas en láseres difurcaciones continuas yo voy a hacer alguna clase seguro sobre este tema además trabajé bastante en esto hace muchos años este pero es un un tema que bájenselo tenganlo a mano porque en algún momento van a ver sobre todo hay una advertencia que yo le hago sí tal cual directo hay una súper advertencia que yo les hago a todos mis futuros colegas no hay manera de estudiar este oficio y aplicar este oficio sin simplificar el problema y tratar de ver la versión más este de juguete digamos este con el fin de de obtener las ecuaciones más minimales y demás hay que estar súper atentos que uno termine estudiando la componente juguete del modelo que traducido en términos un poco más matemáticos son las simetrías que uno impuso por fijarse en la configuración más sencilla posible compatible con lo que uno quiso estudiar entonces cuando uno empieza a encontrar soluciones hermosas en esto muchas veces uno tiene que preguntarse estoy encontrando soluciones hermosas porque estoy entendiendo el problema o estoy encontrando soluciones hermosas porque estoy encontrando la belleza de que cuando meto una simetría como lo del láser exactamente yo lo que termino haciendo es estudiando las propiedades de las simetrías entonces las simetrías son una belleza cuando sirven y son un artefacto tremendo si uno no está consciente de eso entonces estudiar el problema de difurcaciones en presencia de simetrías entender cómo condiciona la simetría es un problema es súper interesante yo les digo, yo voy a preparar una clase sobre eso pero bueno, tenganlo en mente y tener este libro guardado no es que se van a poder estudiar pero tenerlo guardado para algún momento saber para esto puede ser que sea un efecto de las simetrías y no de lo que yo quiero estudiar vale la pena bueno alguna otra bueno la clase que viene la empezamos repasando un poquito esto les voy contando bueno se vienen dos clases dos o tres clases para venir con con garra y con ánimo se vienen algunas clases un poquito adentro se viene una parte notacionalmente comprometida y después se viene una parte más divertida así que ahora prepárense porque se viene una que tiene su vuelta bueno gente les agradezco la atención por ahí deben andar Santi y los chicos no miedito no vamos a ir despacito vamos a ir despacito yo mira no no yo creo que fui preparando el terreno como para que las partes que otras veces que he dado esto sean un poco más sorprendentes a través de distintos ejercicios y demás yo creo que nos hemos ido preparando pero bueno es como con el dentista uno avisa y el que avisa no traiciona vienen partes que son más complicadas y partes que menos otro feriado este bueno gracias lo que sí podemos hacer es si nos vamos retrasando un poquito nos vamos adelantando respecto a la práctica o van necesitando pausas lo que yo quería hacer era entonces porque fue divertido es preparar este alguna otra charla con las cosas que hacemos en el labo que sean aplicaciones por ejemplo de esto de una unfolding de un ataque de Bogdano aplicados a unos problemas de fundación o algo por el estilo como para ¿no? ¿qué te parece Santi? sí, podría andar podría andar bueno ¿qué van a hacer Santi hoy? bueno hoy Juan preparó una clase re linda de vamos a ver uno de los problemas de la guía del flujo 2D de aproximación en series a la variedad estable es un lindo problema para ver y no quiero spoilear más que esto porque la clase va a estar a cargo de Juan bueno buenísimo así que nada en eso estamos y con eso terminaríamos esa guía y ya podríamos empezar con bifurcaciones 2D la vez que viene bueno genial yo entonces capaz que para no separarnos demasiado capaz que la clase que viene hacemos un poquito de clase y un poquito de de charla de aplicación de estos temas a temas contemporáneos y así no nos vamos zarpando porque si nos vamos separando después este si diverge después diverge entonces este bueno vamos a hacer eso bueno nos vemos Santi y después nosotros nos encontramos hoy ¿te parece? si acabaste de frenar la grabación ah si el mehost no nos vemos no nos vemos no nos vemos no nos vemos